¡Adiós! 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 ¿La saben? ¡Sí! ¡Y hoy dejo atrás el pasado! ¡Y me liberó del dolor! ¡Que lo vivido no fue en vano! ¡Hoy es un buen día! Para empezar, para empezar a ser feliz Adiós a quien nos suma el sol, presión y tigre Adiós a quien me pueda llegar a mi pibe A mis conceptos viejos quiero volar Y ya estoy listo para mi algo más Adiós 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 Adiós